Gente de las cuatro naciones, bienvenidos a este sábado de cine aquí en Jugo de Cactus El día de hoy dejamos un poquito de lado las series y ahora sí vamos a hablar de películas porque como lo prometí, hoy es la reseña de la película de Lightyear Ya conocen la dinámica, puntos positivos primero, luego puntos negativos y al final la conclusión y mi calificación sobre esta nueva película de Pixar Así que cortemos con la guáguara y vayamos de lleno con esta nueva edición de Sábados de Cine Ok, los puntos positivos que yo encuentro con esta película es que es la primera película que he visto en mucho tiempo de Pixar que mantuvo una trama simple tanto en sus mensajes como en sus enseñanzas como en su presentación de personajes y es que si bien no considero negativo que Pixar haya profundizado un poquito más en sus tramas y en sus personajes en películas pasadas, sí es refrescante ver que una película para niños mantenga una dinámica de película para niños O sea que la película es digerible, es rápida, es entendible a la primera, no se necesita meterle mucha cabeza o rebuscarle un chingo de cosas para luego luego agarrar el punto de la película Es decir, es una película para niños hecha y derecha y eso la verdad se sintió refrescante en el cine Ah sí, sin mencionar que también fue bastante bonito volver a ver una película de Pixar en el cine porque recordemos que desde que inició la pandemia todas las de Pixar habían estado saliendo directamente en plataforma de Street El segundo punto positivo que yo le encuentro a esta película es que te logras encariñar con los personajes en un punto o bueno, en una forma de narrativa que sí logró separarse de Toy Story Voy a tratar de explicarme un poquito mejor Cuando anunciaron la película de Lightyear yo pensé que neta la iban a plagar e inundar de referencias y referencias a la película de Toy Story porque a pesar de que este boss no tiene un papel muy protagónico porque el protagonista en realidad es este Woody sí tiene varios momentos, sí tiene varias escenas y yo dije probablemente se van a colgar de todo esto y te van a atascar de nostalgia y de referencias que la película va a construirse solo sobre eso y no sobre una trama real y me cayó el hocico con madre porque la película supo poner una trama tal vez no la trama más compleja del universo pero supo agarrar una trama y supo contarte una historia y presentarte no solo al personaje de boss sino a todos los que los rodean de una forma que logró deslindarse más no olvidarse de la saga de Toy Story porque sí tiene referencias, es obvio que iba a tener referencias pero no la atascaron de referencias y de puntos y de ah mira esto es de esto y esto es de aquello simplemente pusieron la cantidad necesaria de nostalgia y de referencias en esta película lo que logró que los personajes se pudieran desenvolver de una buena forma y presentarse a su manera en esta nueva película lo cual me pareció bastante bien porque le dio dinamismo a la cinta lo que me deja con la última cosa positiva que yo le encontré a la película y es que dejaron puntos para que fuera solo una película pero también dejaron puntos que permitían ver que tal vez iban a hacer más es decir que dependiendo el desempeño quizá que esta película tuviera tanto en taquilla como en streaming se consideró si se iba a hacer una secuela o no y algo que a mí me gusta porque ya sabemos que Pixar y a Disney en general le encanta más el dinero que las historias es que por lo menos si esta película iba a estar en ese punto ambiguo entre hacer o no hacer una secuela me gustó que si no existiera una secuela la película se cierra bien por sí sola y si va a existir una secuela la película también da pie a que haya una secuela o sea que tiene para quedarse como una sola pero también tiene para continuar lo cual está bastante chido porque logra funcionar y no te deja ni con dudas ni con preguntas simple y sencillamente está ahí esos temas que pueden extenderse un poquito más para más películas lo cual está padre porque siempre es bueno ver más películas desafortunadamente mi gente eso terminaría o eso concluye con los puntos positivos de la película lo que me lleva no a los puntos negativos porque de nuevo es una película para niños no me puedo sentar aquí y empezar a criticarla como si fuera una pinche película de Martín Scorsese o sea tenemos que bajar la métrica a película para niños o sea básicamente esta película se podría explicar como son caricaturas mi hijo no esté chingando y eso a mí me queda perfectamente claro por lo mismo estos puntos que vienen son los puntos grises no les voy a decir puntos negativos porque para mí pueden ser negativos pero para otra persona pueden ser ah pues también no seas mamón wey así que vamos con los puntos grises de la película a excepción del gato que me gustó mucho y si me dio bastante risa o sea el gatito robot de Lightyear el resto de personajes son la arquetípica pandilla de fracasados del cine tenemos a la que es muy amigable y con ganas del éxito tenemos al rebelde que no le importa nada y tenemos al cobarde la típica como dije el típico arquetipo de personaje de pandilla de fracasados que se unen al protagonista además de que el protagonista o sea este Boss Lightyear tiene el típico desarrollo de protagonista primero es un wey engreído que cree que todo lo puede hacer solo luego la caga y lo intenta solo y se ve que no puede y al final termina aceptando que tiene que trabajar en equipo y tiene que vivir la vida o sea el desarrollo de Lightyear y el desarrollo de sus personajes de apoyo son tipiquísimos no le pensaron en nada nuevo no le pusieron nada interesante es lo mismo por eso tal vez la película se vuelve digerible porque es como ver una película de un equipo que se une para lograr una misión por eso les digo no lo puedo poner como negativo porque me hizo disfrutar la película sin necesidad de cansarme pensando pero tampoco lo pongo positivo porque no les voy a mentir a mi si me gusta pues que me cansen un poquito a veces las películas pero la segunda cosa negativa que yo le encontré a esta película es que no supe diferenciar en que momento Boss aprende la lección y supera su trauma y llega al siguiente punto de su desarrollo como personaje y es que al inicio de la película nos ponen que Boss está traumado con ser un guardián espacial luego está traumado con sacar a toda esa gente de ese planeta en lo que los metió se siente culpable y está empeñado en que va a cumplir la misión y que va a cumplir la misión y que no le importa cuánto tiempo le pase y nos presentan una secuencia larguísima de todos los viajes que este Boss hace y de todo lo que intenta e intenta y de pronto para el final de la película cuando el villano le dice tengo la solución para este pedo Boss Liger ya aprendió la lección de que no güey eso está mal hay que dejar a la gente vivir su vida la venganza nunca es buena mate el alma y la envenena y coman verduras o sea como que no hubo un momento de verdad de inflexión para Boss Liger que lo llevara del punto A al punto B simplemente tuvo un cambio en su personalidad y se iluminó por Kaiosama de la nada entonces eso fue como de un ¿eh? porque la película todo el tiempo te está vendiendo que la historia es sobre Boss queriendo solucionar el problema y tú crees que se va a resolver con Boss resolviendo el problema y sacando a toda la gente de ahí y al final la película te dice ¡ah! no es cierto güey el verdadero mensaje de la película era no te traumas con el pasado y vive el presente y fue así como de ok buena enseñanza me gustó la enseñanza entendible a la primera perfecto pero en qué momento lo aprendimos güey o sea pasamos de un punto al otro en chinguísima y nunca me di cuenta en qué momento agarramos la curva y eso por lo menos a mí me jodió un poco por lo demás eso es todo lo que tengo que decir sobre la película como dije desde el inicio del video es una película para niños indagarle más pensarle más y rebuscarle más sería esforzarse demasiado cuando de verdad no es necesario así que yo a la película de Boss Lightyear le voy a poner tres estrellas porque me gustó me entretuvo pero no me fascinó no me encantó no me voló la cabeza así que tres estrellitas se lleva la película de Lightyear es decir que mi recomendación es si véanla lleven a su familia lleven a la novia lleven al novio lleven a sus papás pasen un buen rato es una película dominguera para palomear para pasar el rato que vale la pena en ese sentido así que tres estrellitas se lleva la película de Lightyear así para los que esperaban que hablara sobre la polémica y sobre este desmadre que se armó por Uy es que están adoctrinando a los niños y esta madre número uno vi la película y no me volví lesbiana así que no adoctrina a nadie esta pinche película y número dos qué pedera es la gente o sea vi la escena y yo neta dije ¿neta? ¿en serio? ¿por eso se escandalizan? ¿neta? ¿neta? ¿qué pedera es la gente? así que no esa polémica no merece más que esta pequeña mención que le acabo de dar y ya así que bueno mi gente espero que este video les haya gustado les haya entretenido ya saben que la recomendación de aquí o lo que se diga en este canal no es palabra divina no es escritura bajada de los cielos es simple y sencillamente mi perspectiva y mi opinión sobre algo que me encanta aún más que el universo avatar que es el cine así que vayan a ver la película de Lightyear si quieren verla les prometo que se la van a pasar bien porque siempre se la pasa uno bien cuando va al cine con esta yo me despido por esta semana recordándoles que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe que nos estaremos viendo para la siguiente semana y que nunca se les olvide que lo más importante es que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós así que no es